¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Maduel y hoy estamos aquí nuevamente con Nier Reikard Nation y en el vídeo de hoy vamos a comentar lo que sería la parte 2 de las guías de memoria, ya si alguien no vio la primera parte le voy a dejar el link por aquí encima porque en ese vídeo vemos lo que serían las habilidades de la memoria y las memorias que recomiendo yo equiparle a cada uno de los personajes cuatro estrellas, así que pueden encontrar bastante información en ese vídeo y ya este vídeo es simplemente para complementarlo y terminar con este asunto de la memoria. Entonces para comenzar vamos a ver la imagen que estamos viendo justamente aquí a continuación, tenemos una memoria prácticamente pero vamos a ver detalle por detalle cada uno de estos puntos que tengo aquí destacado con distintos colores, vamos a partir con lo primero que sería el punto número uno el cual corresponde a la rareza de una memoria, aquí apenas se aprecia pero tiene estrellitas, las estrellitas nos indican el nivel de rareza que tienen una memoria, parten desde una estrellita que serían las más comunes hasta cuatro estrellas que serían las más raras de poder conseguir. Ahora, ¿en qué afecta que tengan más o menos estrellitas? Bueno, eso es bastante simple, lo que afecta va directamente con la fuerza total que puede otorgar una memoria y con las bonificaciones que serían la bonificación principal y la bonificación secundaria. En cuanto a la fuerza total, corresponde a un valor que se va sumando a todo el conjunto de cosas que tenga equipado el personaje más a la estadística a base de éste, o sea por ejemplo las armas que tenga equipado el personaje, tanto arma principal como la arma secundaria, la misma memoria y más la estadística a base del propio personaje. Todo esto va a ir sumando al final y los pods también se van sumando al total. Mientras que por otro lado, en cuanto a las bonificaciones, aquí la cosa funciona de que mientras más rareza tenga la memoria, mayor va a ser la bonificación inicial con la cual va a comenzar esta memoria a nivel 1 y va a ser mayor la bonificación que va a poder obtener a llegar al máximo. Por ejemplo, voy a poner ahora una imagen encima para que ustedes lo vayan entendiendo mientras lo voy explicando. Que tenemos una tabla en la cual vemos lo que sería la bonificación por rareza. Que toda esta bonificación es la bonificación que puede alcanzar las bonificaciones principales y las bonificaciones secundarias. Por ejemplo, si nos fijamos tenemos los cuatro tipos de rareza. En la de rareza de una estrella tenemos una valoración, un valor inicial a nivel 1 que corresponde de un 1% y puede alcanzar al máximo hasta un 8%. Mientras que si nosotros tenemos una memoria de cuatro estrellas, el valor inicial comenzaría desde un 12% y alcanzaría al nivel máximo, o sea nivel 15, hasta un 20% de lo que puede llegar a otorgar esa bonificación. Un ejemplo de lo que acabo de mencionar sería la imagen que estamos viendo justamente acá a continuación, que son dos memorias. Son la misma memoria en sí, pero varía en la rareza de cada una de ellas. La memoria de aquí arriba, como el nombre lo dice, es una memoria de una sola estrella, mientras que la de abajo tiene dos estrellas. Ambas están al nivel 1, prácticamente tienen incluso la misma bonificación base, que con esto vamos a quedar más claro todavía lo que expliqué hace un momento. En cuanto a la fuerza total, aquí nos vamos dando cuenta que también se ve afectado, o sea, que lo que ya mencioné antes, que también afecta directamente la rareza a la fuerza total de una memoria. Una de rareza de una estrella tiene 30 puntos, mientras que una de rareza de dos comienza con 83. Así que hay bastante diferencia. Mientras que en cuanto a la bonificación principal, ambas están otorgando una bonificación de más ataques en porcentaje. Una que está con una estrella parte desde un por ciento, y una que tiene dos estrellas parte desde el 3 por ciento, que es como lo revisamos ya en la imagen, en la mini tabla que comenté. Bueno, ahora volviendo con la primera imagen que he estado comentando. Para continuar, una cosa que me salté, que sin creer, fue la parte 2, que corresponde a la serie. Que esto es bastante breve. De hecho, ni siquiera vamos a detallarlo tanto. La serie corresponde al nombre del grupo al cual pertenece una memoria. Y esto lo vimos en el vídeo anterior, o la parte 1, de las memorias. Para que le echen un vistazo, ahí queda bastante claro al grupo al cual pertenece cada una de las memorias que tenemos actualmente en el juego. Bueno, actualmente hasta la fecha que salió ese vídeo, obviamente. Pero en resumen, sería prácticamente que todas las memorias están compuestas por un grupo de tres. Y si nosotros tenemos por lo menos dos de esas tres memorias equipadas en un solo personaje, este personaje va a ganar una bonificación adicional a las que ya tiene. Que va, por ejemplo, desde bonificación de ataque, de defensa, de HP, probabilidad de crítico, etcétera. ¿Ok? Pero sería técnicamente eso. Si quieren ya ver toda esa información al detalle pueden ver el vídeo anterior. Entonces, ahora vamos a continuar con lo que sería el punto 4 y el punto 5. Que sería la bonificación principal y bonificación secundaria. Que me quedó un punto pendiente por mencionar sobre ello. El cual serían los distintos tipos de bonificaciones que nosotros podemos conseguir tanto para principal o secundaria. Voy a poner ahora una tabla para que ustedes vean todos los tipos de bonificaciones que tenemos. Que van desde ataque, ataque en valor numérico, ataque en porcentaje, defensa en valor numérico, defensa en porcentaje y así. Tenemos prácticamente bonificaciones para todas las estadísticas que tenemos en nuestros personajes. De todas estas estadísticas, las más recomendables para poder, quizás como para al comienzo o incluso a largo plazo también podrían seguir funcionando. Serían bonificaciones que nos aumenten, ya sea en el ataque, la agilidad o que aumenten tanto probabilidad de crítico o daño crítico. Dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos. Porque si bien, ya lo he mencionado antes en otros vídeos, la agilidad es bastante importante. Pero digamos que la agilidad es importante pero en combates de pvp. Ahí es bastante importante. Pero en combates por ejemplo de dungion o batalla de memoria oscura, por ejemplo, ahí ya no es tan necesario tener mucha velocidad. Ahí es mejor ir por más fuerza bruta o más daño. Por eso se recomienda más en esos casos optar por memorias que den bonificaciones de ataque, probabilidad de crítico, daño crítico. Van a venir excelente. Ahora, otra cosa que hay que comentar sobre las bonificaciones es que cuando nosotros conseguimos una memoria, tanto la bonificación principal como la secundaria van a traer bonificaciones aleatorias. Por lo tanto, no siempre vamos a poder conseguir el mismo tipo de bonificaciones que nosotros queramos. Por lo tanto, vamos a tener que farmear un montón la dungion para poder conseguir la memoria adecuada que nosotros queramos. Y una cosa que es muy importante es que, si nos fijamos acá, por ejemplo, esta memoria tiene casillas que están bloqueadas. Cuando nosotros subimos una memoria, cada tres niveles vamos ganando una bonificación o vamos mejorando una estadística. Pero si nosotros tenemos alguna de estas casillas bloqueadas, tenemos que desbloquearlas primero y éstas se desbloquean a partir del nivel 6, del nivel 9 y del nivel 12. Ahora, si nosotros tuviéramos una memoria que tenga toda esta casilla desbloqueada, en ese momento, cada vez que nosotros subamos tres niveles, vamos a mejorar una de estas cuatro estadísticas al azar. Entonces, para que tengan eso muy en cuenta, de que es muy importante conseguirse memoria, que tengan todas las casillas desbloqueadas, sería lo ideal. Porque si tenemos alguna bonificación interesante y si tenemos bastante suerte, vamos a llegar a mejorarla y sacarle bastante provecho a la memoria y al personaje al final. Pero, en el caso de las bonificaciones principales, en ese caso, siempre van a mejorar. Por cada nivel que nosotros subamos, esta bonificación va a aumentar sí o sí. Entonces, eso también es lo importante de elegir una buena bonificación principal. Pero sería más que nada eso con respecto a las bonificaciones. Ahora, otra cosa que va muy de la mano con eso, sería el apartado de cómo nosotros podemos mejorar una memoria. Aquí también tengo estos recuadros explicándolo. Aquí tenemos dos botones. El primer botón es para ir mejorando la memoria paso por paso. Mientras que la segunda, simplemente aquí nosotros dejamos que el juego vaya mejorando la memoria por sí sola hasta llegar al máximo. Igual nosotros lo podemos detener, si es que nosotros estamos viendo que no va bien la cosa. Porque hay que tener también en cuenta que, cuando nosotros vamos mejorando una memoria, el porcentaje de éxito se va reduciendo. No se reduce tanto, afortunadamente. Lo más bajo que va a llegar va a ser de un 60% cuando nosotros queramos pasar de nivel 14 a nivel 15. Eso es lo más bueno que hay, por lo menos. Lo malo es que la cantidad de oro que nos va requiriendo va aumentando exponencialmente hasta llegar a un máximo de unos 8500. Entonces, si va fallando mucho y no tenemos muchos recursos, quizás nos vaya a doler un poco invertir en mejorar una memoria. Pero la mejora de memoria es algo que nosotros podemos aplazar hasta que ya tengamos listo lo que serían nuestros personajes y nuestra arma. Ya las memorias son algo más secundarios. Pero sería más que nada eso. Y el último punto que nos quedaría por comentar sería el rango, que es lo que estamos viendo justamente acá. Que el rango es un valor que va desde el 1 hasta el 5, en el cual nos indica la cantidad de casillas que va a tener desbloqueada una memoria. Que si tiene rango 5 va a tener todas las casillas desbloqueadas, lo cual es lo ideal tratar de conseguir memoria así, de rango 5. Pero si nosotros tenemos una memoria de rango 1 simplemente va a tener una casilla desbloqueada. Pero sería más que nada eso. Bueno, y ya para terminar tenemos esta imagen que estamos viendo a continuación, que son las Dungeons en las cuales nosotros podemos conseguir las memorias que tenemos actualmente en el juego. Bueno, las Dungeons para comenzar, para el que no lo tenga del todo claro o no sepa cómo se desbloquean las Dungeons. Tienen que terminar el capítulo 5 del modo historia y en ese punto se van a desbloquear lo que sería las Dungeons y de paso también se desbloquean las memorias. Y actualmente tenemos dos Dungeons, que son estas que estamos viendo. Y en cada Dungeon tienen distintos grupos de memoria, porque si tuviéramos todas en un solo Dungeon, sería muy difícil poder conseguir las que nosotros queramos. Las memorias que podemos conseguir en este tipo de Dungeons, por ejemplo, podemos conseguir las que nos dan mayor HP, mayor ataque, mayor defensa y daño crítico. Y mientras que en la otra Dungeon podemos conseguir las memorias que nos dan más probabilidad de crítico, más agilidad, más ataque y menos defensa y más defensa y menos ataque. Bueno, y eso sería todo con respecto a esta guía parte 2 sobre las memorias. Como lo mencioné al comienzo, si alguien quiere tener un mayor conocimiento sobre esta, puede complementar este vídeo con el primero que hice. Pero sería más que nada eso. Quizás, como resumen, las memorias son unos accesorios bastante buenos. Quizás lo más complicado de esto sería conseguir la de mayor rareza, o sea, la de 4 estrellas, las cuales lamentablemente solamente se pueden conseguir en los últimos niveles de la Dungeon, los cuales nos piden niveles bastante exagerados, que son como niveles entre 90 y 100 mil puntos de fuerza total. Por lo tanto, esto es un proyecto que a largo plazo vamos a tener que dedicar bastante tiempo a nuestro team para poder conseguir este tipo de memorias o las memorias que nosotros queramos. Pero al final todo se trata de dedicación y de paciencia. Pero sería eso. Entonces, vamos a dejar el vídeo hasta acá. Ya saben ya, si les gusta esta clase de contenido, se agradecería mucho un like. Si se quieren suscribir a la gente que no lo esté, también se agradecería un montón. Si quieren estar al tanto de los próximos vídeos, le pueden dar clic en la campanita y esta les debería de avisar. Y si tienen alguna duda o consulta, hay un grupo de Discord que va a estar el link en la descripción para que pasen conversen con nosotros en el chat general del Nier. Y eso. Entonces, yo aquí me despido. Nos vamos a estar riendo para la próxima. Que estén todos muy bien. Cuídense y nos vemos. Bye.